Para hacer la palpación, la importancia de la exploración clínica, entonces lo primero, puntos anatómicos. En principio, valer lo peroneal. Tibia, margen anterior, lo que sería la articulación tibio-astragalina, astrágalo, cuerpo del astrágalo, seno del tarso, cuello, cola, su extravenida posterior, apófisis posterior del calcáneo, inserción del aquiles, le ponemos el espolón para marcar un relieve. Seno del tarso. Por tanto, cuerpo, cuello, cabeza. Apófisis mayor. Y por tanto, esto sería el seno. Ligamentos. Si lo ponemos, por ejemplo, en rojo, veríamos lo que va hacia el cuello, que es el ligamento peroneo-astragalino anterior. Ligamento acintado, que se dirige al cuello, en dirección hacia la planta del pie y hacia anterior. Ligamento cordonal, que va hacia el calcáneo, desde la punta del peroneo, salta la articulación subastragalina, y un ligamento peroneo-astragalino posterior, muy pequeñito, y que va hacia el tubérculo posteroexterno del astragalino. Otras estructuras óseas que tendríamos serían el cuboides, quinto meta, aquí tendríamos la cabeza del quinto meta, la base, y por tanto, aquí tendríamos los ligamentos que existen entre la base del meta y el cuboides y entre el cuboides y el calcáneo. Le hemos comentado antes que esta sería la entrada del seno del tarso. En la cara externa y posterior, justo detrás del peroneo, nos encontramos con dos tendones, que se llaman los tendones de los peroneos. Tendones de los peroneos que vienen justo por detrás, rodean, y el peroneo lateral corto se dirige hacia la estiloides del quinto metatarsiano. Por eso es importante palparlos y explorarlos tras sufrir un mecanismo de inversión del tobillo. Porque la inversión del tobillo provoca el estiramiento del tendón y si se produce simultáneamente una contracción puede provocar o el arrancamiento del tendón, su rotura o la fractura de la base del quinto metatarsiano. Justo posterior a él nos encontramos con el otro tendón peroneo, que es el peroneo lateral largo, el cual va a seguir un trayecto paralelo justo por detrás del peroneo y después se va a dirigir hacia la cara plantar del medio del pie. Cajón que tensa los ligamentos peroneo hasta galinos anteriores. Esto es importante, que el que se va a tensar en primer lugar es el ligamento peroneo hasta galinos anteriores, no el peroneo calcáneo. En cambio en un postezo tensamos como vemos el ligamento peroneo hasta galinos anteriores, el ligamento peroneo calcáneo. Si lo hacemos en flexión plantar, el ligamento que primero se tensa es el ligamento peroneo hasta galinos anterior. Si lo hacemos en posición neutra, el ligamento que más se va a tensar va a ser el ligamento peroneo calcáneo. Y menos, cuando vemos que tensamos, esta piel está relajada, cosa que la piel del peroneo calcáneo está tensa. Esta es suave, en la flexión plantar, esta piel no la puede mover y esta está más suavecita. Por eso depende de la posición que utilizamos, se tensa un ligamento o se tensa otro. Los ligamentos peroneos son ligamentos poco diagnosticados o generalmente olvidados. Son los que forman la sintesmosis tibia peronea y en la porción distal tenemos los ligamentos anteriores, los ligamentos posteriores y los que no podemos ver, los que están entre el peroné y el astraga. Con frecuencia, cuando tenemos una inversión forzada del tobillo, se puede producir un dolor que está localizado en la cara anterior del peroné justo en contacto con la tibia. Cuando aparece un dolor localizado precisamente a este nivel es cuando tenemos que pensar en la lesión de los ligamentos de la sintesmosis, es decir, cuando se localizan en la parte anterior de la tibia peronea. ... ...